Sí, estuvimos en el centro de encuentro del barrio Inta y la verdad que nos encontramos con una muy buena situación de estructura, de mantenimiento de los lugares, me fui conforme en ese sentido. Se planteó que se debe mantener el uso previsto, el uso social, por el cual fue concebido todos los centros de encuentro en la provincia de Chubut. Y sobre todo muy bien mantenida, en las recorridas hablamos de esto, de la necesidad de brindar en el barrio, en la zona, estos servicios. Faltan cosas, por ahí no son grandes, por ahí algunas pueden llegar a ser caras. Cuestiones, por ejemplo, en la pileta, el centro de encuentro posee una pileta de un muy lindo tamaño. Por ejemplo, las calderas para esa pileta, entiendo que había alguna cuestión de calefacción, cuestiones eléctricas. La idea es que pueda ser traspasado a la Intendencia, al municipio de Trelew. Estamos viendo incluso hasta desde lo legal el cómo sería, el cuándo. Sí, la idea es intentar poner en funcionamiento lo más rápido que se pueda y brindar el servicio a la comunidad que es para lo que fue hecho el centro de encuentro. Bajo el IPB, donde tengo plena facultad, nos quedan solamente los de Trelew. Los de Trelew son dos, hemos construido en Rawson, en Puerto Madri, en Comodoro, en Esquel, y con distintas características cada centro de encuentro o se fue cediendo a sus municipios. Hay distintos esquemas, algunos se están usando, algunos hay algún tipo de sesión con alguna universidad, para algún uso de algunas aulas, hay esquemas para todos los centros de encuentro que de hecho se pactaron en las gestiones pasadas.